Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de Juegos Indies. Aquí estamos como todas las semanas hablando de desarrollo de videojuegos de habla hispana. El día de hoy estamos con Camilo, Santiago y tenemos un invitado especial desde Buenos Aires de Argentina, Pablo Cire, alias Pañac. Gracias, un gusto. Pablo es un músico, es compositor de audio, música para juegos, también hace acting, está metido en todo lo que está relacionado con audio en los videojuegos. Y, obviamente, lo hemos invitado para que hable acerca de objetos de habla. Entonces, pues, recuerden, por favor, que pueden hacer sus preguntas a Pablo. Vamos a hablar con él acerca de su experiencia y pueden hacer las cuentas ahí por el chat. Si quieren compartir el video con otras personas, por favor, ayudennos. Y, pues, sí, ya, arranquemos. ¿Cómo estás? Ahora sí. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Entonces, cuéntanos, ¿eres compositor o eres músico? ¿Y cuál es tu patrón? Bueno, yo arranqué como músico. Como que con los años se fueron sumando roles o papeles que iba llenando. Más que nada porque... No, creo que una cosa fue llevando a la otra. No es que me lo propuse necesariamente. Yo arranqué estudiando música y después estudié doblaje. Y después... Esto me volví a la música. Son años confusos los de mis estudios. Pero la cuestión fue que un día en una fiesta, me crucé con un tipo que se llama Patricio Guerra. Y me contaba que estaba haciendo un videojuego. Y yo le dije, uh, yo quiero hacer música para videojuegos. Y así arranqué. Una semana después, él me estaba preguntando, che, ¿vos sabés hacer música electrónica? Le digo, no. No me he hecho en mi vida. Así que fui a mi peón eléctrico. Busqué un sintetizador. Lo más pedorro que tenía. Y estuve cinco minutos y le dije, sí, 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 al final sí puedo. Y así arrancó mi vida de adaptarme a los medios de los videojuegos. Donde... Es muy interesante. Tener a decir que sí y después ver cómo te marcas. Me llevo donde estoy, básicamente. Y eso hace... Eso fue... Y arranqué hace cuatro años y medio. Actualmente, como para resumir todo lo que hago, me llamo generalista de audio. Porque básicamente puedo hacer todo lo que requiere audio en un juego. Ok. Desde la música, efectos de sonido y doblaje. Sí, y también integro en Unity porque me recibí de programador en la secundaria. Porque yo quería hacer videojuegos de chiquito. Y la secundaria se encargó de destruir todos mis sueños. Y después volví por otro lado. ¿Cómo fue eso un poco de... O sea, ¿de dónde surgió la idea de que querías hacer videojuegos? ¿Y cómo fue que se pegaba? ¿Y cómo volviste a...? Uf. Todo arrancó, creo que por sexto o séptimo grado. Donde, por supuesto, tenía una idea de hacer un MMORPG. Donde controlabas dos personajes. Al mismo tiempo. Y mi idea era que vos te... El segundo personaje... O sea, la cuenta pudiera ser compartida con vos y un amigo. Y cuando estaban los dos, podían usar los dos. Cada uno un personaje. Y cuando estaba solo, podías jugar por tu cuenta. Esa era mi idea revolucionaria. Yo creo que para cuando yo estaba en séptimo grado. Que fue hace como... Más de diez años. Considero bastante revolucionario. Sacando que necesitaba algunos millones de dólares, por supuesto. Y entré en la secundaria. Y no sé bien qué pasó en la secundaria. Problemas. Hormonas. Muy mal. Una carencia total de... Yo creo que quería hacer game design. No sé si quería hacer tanto programado. Entonces, cuando me presentaron la programación. Y empecé a hacer bases de datos más que videojuegos. Perdí total interés. Claro. Y después empecé a estudiar música. Y como había perdido interés en todo lo que era programación. Me fui por otro lado. Y yo todavía quería hacer videojuegos. Así que bueno. Música. Bueno. Música para videojuegos. Y después haciendo Drop Alive. Me di cuenta. Que bueno. Ya podía hacer música y sonidos. Y dije. Que estaría muy genial. Porque ya me había pasado en un juego anterior. El programador puso todos los sonidos en el juego. Y habían un montón de desbalances de sonidos. Y dije. Yo programé. Yo puedo aprender Unity. No puede ser tan difícil. Y bueno. No lo fue. Después de estudiar tres años en la secundaria. Y aunque habían pasado varios años. No me fue difícil retomar. Y aprendí Unity. Y aprendí. A programar. En C Sharp. Y después Fmode. Y después Wise. Ok. Y bueno. Una cosa llevó a la otra. Y haciendo de a pasitos. Se aprende todo. Y luego. Para dar un poquito de contexto. ¿Cuál es la dificultad de integrar el audio en Unity? ¿Qué es la dificultad de integrar el audio en Unity? ¿Qué es la dificultad de integrar el audio en Unity? A nivel programación. Yo lo considero bastante básico. Ok. Las dificultades. A ver. Digamos. Lo que necesitas a nivel conocimiento. No es más que el primero o segundo año. De cualquier carrera. En el sentido de que. Cualquier tipo de conflicto. Puede ser. Lo que te frena. Cómo resolver. Lo que vos querés hacer. Para que. El código lo interprete. Que. En general. Son algunos algoritmos. O decir. Los matemáticos. O ejercicios. Que a mí me dieron en la secundaria. Que. No son tan difíciles. Pero. Son las cosas como. Qué sé yo. Aún. Incluso de hecho. Bastantes más fáciles. Pero. Poner en la secundaria. A mí. Cosas. Que me habían dado. Que era como. Tenía que hacer un. Una batalla naval. O sea. Que hay que hacer matrices. Y esas matrices no se pisen entre ellos. No sé. Considerando que una matriz. En la batalla naval. Cada uno de los lagos es un cuadrado. Vos. Bueno. Viste. En los barcos. No los podés poner. Uno al lado del otro. Entonces. Cuando te pones un barco. Alrededor no puede haber. Otros barcos. Bueno. Esos son algoritmos. Digamos. Son ejercicios mentales. Más que otra cosa. Creo que. Alguien que tenga ganas de hacerlos. Puede hacer. Pero. Y de todas maneras. Yo estoy constantemente. Consultándole a los programadores. De los juegos. En los que trabajo. Para asegurarme. De lo que estoy haciendo. Está bien. Yo soy igual. Pero. Nada más que todo. En la parte de la interacción. De que ese audio. Quede bien sincronizado. O. O haces alguna cosa. Ahí. Particular. Para la programación. Lo que sea. Del balance. Del audio. Bueno. El balance de audio. En realidad. Esa es la parte. Que menos programación requiere. Porque. Al menos. En los juegos que trabajé. Lo usé con. F-Mod y Wise. Y eso. Todo lo que es balance. El juego. Lo podés manejar directamente. Desde esos programas. Que se manejan mucho. Como programas de música. Entonces. Cualquiera que sea músico. Ya lo puede hacer. Con. Bastante facilidad. Las partes más complicadas. Curiosamente. Una de las cosas que más me costó. Fue hacer un sistema de pasos. Que te detecte distintos pisos. Yo pensé que iba a ser de las cosas más fáciles. Y me llevó varios días. Y bueno. Después. Cosas como. A ver. En general. No son cosas difíciles. En general. Te la rebuscas. Cuando en realidad. No encontraste. La herramienta. La herramienta. Indicada. En F-Mod y Wise. Que ya hay un algoritmo. O hay algo que te lo hace por vos. Y después. Y después. Mucho es como entender los programas. Y sus mañas. Bueno. Como cualquier cosa. Es muy igual. En general. Son bastante amables. Pero bueno. Si. Si querés hacerlo bien. Requiere un poquito de programación. Como para que. Tus algoritmos sean. Más o menos óptimos. Y abstractos. Como. Con él. No sé. Ahora. El juego que estoy elaborando. Baby. Van a ver. Como mínimo. Un par de decenas. De enemigos distintos. Todos los enemigos. Tienen un sistema. Tienen sonidos distintos. Entonces. Hay que. Pensar. O verle. No sé. Poder. Se puede hacer cualquier cosa. En un videojuego. Pero. Se pueden pensar. Algoritmos. Un poco más optimizados. Que otros. O para ahorrar recursos. Y que no termine siendo. Una fiesta. Arco de oro. Intenso. ¿Tú creas. El audio. Directamente en el juego. O creas assets. Para que luego. Entra en el juego. O qué es lo que haces ahí. En particular. Yo le hago todo. Creo el asset. Lo pongo en Fmod. Lo. Lo codeo. Y me aseguro. De que esté balanceado. Y. Esto que mencionas. Por ejemplo. En este caso particular. De los diferentes monstruos. Es que. Haces alguna modificación. Sobre este audio. En el mismo motor. Para que. Se generen variaciones. De este audio. O qué es. Sí. Hago. Dos cosas. Por un lado. Creo variaciones yo. Como. En general. O sea. Y dependiendo de. La materia prima que tengas. Si es buena materia prima. Ya. Los distintos sonidos. Hacen las variaciones. Y si tengo poca materia prima. Como por ejemplo. Tengo un solo sonido. Con el cual trabajar. Con el cual trabajar. Bueno. Yo uso Reaper. Para editar el sonido. Para mí es. Una bendición de dioses. Lo fácil que se puede editar. Lo. Lo mucho que me habilita. Yo estaba con Audacity. Con un. El programa más básico. Y gratis. De audio que hay. Que la verdad que. No le voy a quitar el mérito. Audacity. Para alguien que no sabe. Es una fiesta también. Pero bueno. Cuando ya querés pasar a. Reeper. Está muy bueno. Y si. Bueno. Si tengo un sonido. En general. Lo que hago es. Juego mucho con el EQ. Juego mucho con el Pitch. Estiro o retraso. Ligeramente el sonido. Y les pongo un poco de Fade Out. Para que corten distintos lugares. Quizá incluso. Puedo llegar a usar un poco de distorsión. Si el sonido lo permite. Ok. ¿Qué más hago? En general todo eso es suficiente. Para hacer tres o cuatro variaciones. Y el resto que. F modo wise. Le agregan un. Un pelito de Pitch. Para ambos lados. Y un pelito de volumen. Para que. Genere un poco más de. Variación y nada. No se vuelva repetitivo. Ok. Aquí con materia prima. ¿Te refieres como a sonidos de golpes? Claro. En materia prima. En general. Se resumen dos cosas. Foley. Cosas que grabo yo. Que en general son las menos. Porque. Nada. No tengo. Ni. Se justifican mis gastos. Grabar tiros de arma. Tampoco es que tenga el equipo. Para grabar tiros de arma. Así que bueno. Eso lo intento conseguir en internet. Y bueno. Esa es la materia prima que suelo conseguir. Sonidos gratis. O de por ahí. Que consigo. Y bueno. A partir de ahí veo como lo puedo resolver. A mí me gustaría que nos contaras. Un poco en grandes rasgos. ¿Cuál es el proceso que hay detrás de crear un set de efectos para un videojuego? O sea. Desde que te dicen. Bueno. Lo que necesitamos es esto. El juego es sobre esto. Hasta que ya llegan al producto final. Así es muy grande. Y largo. Bueno. En general. La pregunta más importante que hay que hacer al principio es. Qué estética. Cuál es la estética que uno quiere. Transmitir. Si realistas. Si. Si como tierna. Si como cartoon. Bueno. El arte del juego. Hay mucho. Influye bastante. Ajá. Por ejemplo. Un juego. El que trabajé. Que era un juego. De encontrar las diferencias. Para celular. Algo muy simple. Todo estaba encarado desde la estética cute. Entonces. Esto fue un. No me voy a hacer el capo diciendo que pensé esto. Sino que fue una conclusión post-mortem. Que hice de todo el trabajo que había hecho. Fue que todos los sonidos. Al todo tener una estética cute y amable. Nada era como. Todos los sonidos tenían un ataque suave. Ninguno era agresivo. Al final del juego. Cuando sí perdías en el juego. Aparecía como una. Una pequeña explosión de como. Vieron con las malas palabras censuradas. Tipo calaveritas. Hashtags. Todos símbolos que no tienen ningún tipo de sentido. Y eso era una explosión. Yo no sabía bien cómo resolverlo. Y lo que terminé haciendo. Fue que casi literalmente. Fui a mi micrófono y grabé un. Y eso lo mezclé con una. Una muy leve explosión. ¿Qué más había usado? Creo que un pequeño sonido de como una polvareda. Y terminó algo como re infantil. Que iba mucho con la estética. Y el juego que ahora estoy elaborando en Oveimi. Tiende más al realismo y la exageración. Oveimi es un juego. Si queremos. Acercarlo a algo más conocido. Una especie de Diablo 3. Con elementos de Devil May Cry. Pero desde una vista del Diablo 3. Así isométrico. Y bueno. Esa es mucha acción. En la cual. Muchas armas. Y monstruos. Y ahí. En principio yo pensaba que era. Más tirando. Todo lo que buscaba hacer como realista. Y después me di cuenta que. En realidad era. Un realismo bastante exagerado. Claro. Lo cual una pistola. Quizá la pistola no es una pistola. Sino que es un rifle. Porque. Nada. Hay como una gran sensación general. De cumplir con una fantasía de poder. Y bueno. Todo se siente mejor exagerado. Así que. Claro. ¿Por qué no? Pero esto empieza con el arte del juego. Con el concepto. ¿Cómo? Todo empieza con el arte del juego. Y con la estética. Sí. En general. Sí. Hasta ahora en general. En todos los juegos que me han llamado. Ya la estética. Ya estaba bastante definida. No pude participar. Todavía en la creación. Desde un punto tan temprano. Debe ser muy interesante. Me gustaría hacerlo. En tu concepto. Sientes que. La música. Y el audio. Podrían jugar un papel muy interesante. Justamente en esa parte. Previa al diseño. Del concepto del juego. O tienen un papel más importante. Más bien después. Si se agarra el músico. Para agarrarlo desde el preconcepto. Lo que se puede hacer. Es. Justamente. Como el artista agarra concepts. El músico también puede agarrar concepts. En los cuales. Tanto el artista. Como el músico. Trabajarían juntos. Para armar la estética. La estética general del juego. Cada uno apoyándose sobre el otro. En vez de que. Digamos. La música. Apoya enteramente. En la. En la estética del juego. Tampoco puedo hablar tanto. Porque no es un proceso que haya vivido todavía. Siempre me llaman matar. Sí. Tenemos una pregunta por acá. De la gente que nos está viendo. La auto. La autoche Brotus. La autoche. Pregunta que. Si alguien está interesado. En estudiar el tema. ¿Qué debería estudiar? ¿Dónde puede estudiar? Por ejemplo. En tu país. ¿Qué programas hay? De diseño de audio. En poca videojuegos. No sé si conozcas. En Argentina. Está. Un poco complicado. Hace poquito. En Capital Federal. Buenos Aires. Image Campus. Sacó una carrera de. Música para videojuegos. Pero. Es. Bastante carita. Algo así como. 8 mil pesos. Lo cual se puede traducir en. Unos 450 dólares mensuales. Mensuales. Duro. La aposta. Que tampoco es. Tan necesario. En principio. Bueno. Necesitas una base. Como músico. No podés. Old and dead. Si se puede. Toda en la vida se puede. Pero si no tenés una base. Como músico. Te vas a encontrar con muchas paredes. Y muchísima frustración. Que no vas a poder. Saber resolver. Sobre por qué algo suena de tal o cual manera. Y cómo poder llevarlo hacia otro lado. Pero. Después de algunos años conservatorio. Bueno. Yo estudié en un instituto. Ni siquiera es un instituto privado. Es una. A ver cómo se llama. Es un curso de lectoescritura musical y armonía. Cuatro años. Estoy leyendo el título que tengo ahí en el barco. Que bueno. Tiene una enseñanza más contemporánea. Porque acá. Al menos en la Argentina. El conservatorio. Tiene su nombre. Haciéndole honor. A la forma en la que enseña. Muy típica de. 1800. Perdón si hay algún estudiante de conservatorio. Yo soy de algunos. Les gusta mucho. Bueno. A mí no. Sepan disculparme. Algunos métodos. Y algunas historias que he escuchado de conservatorio. Que la verdad que. Me asustan y me apenan mucho. Pero bueno. De eso hay en todos lados. En todas las carreras. Siempre hay un idiota que te dice. Que te dediques a otra cosa. Claro. Pero bueno. Qué sé yo. Estudié cuatro años. Yo sé que lo que yo vi. Está lejísimo. De ser todos los conocimientos que ven en un conservatorio. De hecho. Como músico. Yo me considero alguien. Bastante malo. Toda lo que es teoría. Yo soy bastante animal. De hecho. Toda antes de que arranque a estudiar la música. Yo siempre fui alguien más instintivo que teórico. ¿O qué? Bueno. Se puede. Digamos. O sea. La teoría es clave. Es clave. No vas a poder hacer nada sin teoría. Pero después no hace falta. Yo conozco varios compositores que no pueden arrancar una composición sin escribirla antes. Yo no escribo hace años en una hoja. Cada proceso creativa. Cada proceso creativo es distinto y es importante que te sigo. Cuando haces componer una canción o algo simplemente empiezas tocando. ¿No? Casi nunca. Hoy en día. Lo primero que suelo hacer es buscar referencias. De género. En principio. Cuando arranco. Cuando agarro un juego nuevo. Busco juegos similares. Y veo qué resolvieron otras personas. A veces encuentro cosas buenas. Otras veces es bastante más decepcionante. Por poner un ejemplo. Acá en el Cono Baby. Siento que lo que hizo el Diablo. Y toda la parva de juegos que siguieron después. Como el Torchlight. The Incredibles Adventures of Van Helsing. Uno, dos y tres. ¿Cuál es más? Bueno. Y algunos más. Todos optaron como la opción Diablo 2. Que es tipo tirar música de fondo. Y olvídate del tema. Yo soy muy, muy obsesivo. De hecho, la parte que más me divierte. De hacer música o medio juegos. Es la parte interactiva. Ok. Por ejemplo, en Oveimi. Hay tres capas de música. Que son cuando estás solo. Cuando estás contra algunos enemigos. Y estás con lo que se llama un encuentro. Que es la típica. Que se te cierra un cubículo. Y que no mates a todos. No te vas. Y otras cosas que, bueno. ¿Venás música dependiendo de la situación? Sí. Para mí es clave. Para mí eso es hacer música para videojuegos. Todo lo anterior es un preparativo para cuando te sentís lo suficientemente seguro para hacer eso. Es mi re opinión. Yo sé que hay músicos. Otras formas de encarar el audio. A mí me gusta. Me divierte. Y me parece que es la que más expresa cosas. ¿Eso cómo funciona? O sea, tú creas tres capas. Y las vas sumando. Les va restando capas. Bueno, eso también es muchas formas de resolverlo. En OVEMY, por ejemplo, lo que yo resolví es que, bueno, hay una capa base. Música X. Y la capa más pesada que es simplemente que cambio la percusión o una percusión más intensa. El resto sigue exactamente igual. Y cuando llega la música de encuentro, se llama un Stinger, que es... Pueden ser efectos de sonidos o como un compás de música. Tipo un... Y arranca la nueva parte. Y eso está temiado porque F.Moddywise te lo permiten muy bien. Como vos le podés indicar en qué lugares hacer esas transiciones. Entonces se vuelve bastante fácil, como decir, para que no interrumpa lo que ya se está escuchando. Bueno, entonces al principio de cada compás es donde podés transicionar. Y pasa el tema B, que la música de encuentro no sale con nada que ver. Mucho más pesado. Y después para volver, lo que resolví es que la batería que tiene el nuevo tema, que es tipo, muy tipo, es casi metaloso. La batería se va, queda la guitarra solo a un toque, con un fade out. Y vuelve a lo otro, que es una música de ambiente que parecía al Diablo 2. De hecho, cuando arranqué con todo, yo arranqué con... O haciéndome en Diablo, porque bueno... El dios del género. Y me insultaron mucho porque yo usaba la misma guitarra. El típico rajeo que está presente en toda la música del Diablo. Y después, bueno, dije, ok, no puedo usar guitarras. Y así me obligué a irme a otro lado, que no fuera lo mismo que una guitarra con eco, que sonaba muy bien. Y funciona tan espléndidamente. ¿Fueron los diseñadores del juego los que no te dejaron usar la guitarra o cómo fue eso? No, yo... En principio me lo dijeron como fue una crítica. Esto es muy Diablo 2. Ok. Y... Bueno, lo que lo hacía muy Diablo 2 era la guitarra. Tipo, yo estaba haciendo exactamente lo mismo que la guitarra. Que, bueno, eso es lo más normal. Cuando te encontrás en un nuevo género... Yo creo que le pasa a todos en general. Lo primero que haces es copiar. Es muy normal copiar. No es malo tampoco. Uno es creativo una vez que entiende dónde sobre está caminando. Bueno, Diablo 2 recuerdo es una guitarra acústica, ¿no? Sí, al palo. Bueno, o sea, en el palo es mucho rasgueo. Ah, sí. Esa corda que queda en el aire flotando. Muy del Diablo 2. Que es hermoso. Yo, la verdad, lo usaría si no fuera porque ya lo hizo alguien más. O sea, el Diablo 2 entendió muy bien lo que funcionaba. La verdad que sí. Interesante esto de las capas. Claro, es un concepto nuevo para... Yo no lo he escuchado mucho. Usan varios juegos. Por ejemplo, no sé si vieron... Este juego se llama Pyre. Es el nuevo de Supergiant Games. Los que hicieron... ¿Cómo se llaman? ¿Pyre? Bastion. Ahí está. Ah. Bastion. O el siguiente que sacaron es Transistor. Muchos juegos en general lo usan y no es tan... Es difícil de notar si uno no presta atención muchas veces. Ok. Por ejemplo, el Doom. El Doom hace algo fantástico. Fuera de este mundo. Y hace el Doom. Bueno, en principio, el tema principal... El instrumento del tema principal es una motosierra editada. Tipo, no hay remate. Ese tipo ya es Dios también. Mick Gordon se llama, ¿no? ¿Cómo? Mick Gordon, que se llama el compositor en Doom. Crack. No tengo otra palabra. Más que admiración, me parece. Bueno, y esto, que también me explota el cerebro. La cuestión es que... No sé si vieron en el Doom... La gran mecánica, básicamente, del juego... Que para matar enemigos es rematarlos. Acercas cuando tienen poca vida y... O sea, es... Puré. Puré de sangre y carne. La cuestión es que estos tipos... Lo que hicieron es que... Bueno, hay una música de fondo. Pero está hecha de una manera en la cual... Se puede interrumpir en cualquier movimiento. Y no parezca abrupto. Y cuando haces ese remate, hay un montón de stingers... Que interrumpen la música... Y duran exactamente lo que es... Lo que es ese remate. ¿Cómo? Y si le prestan atención a eso... Que nada, pasa de una como una música más tranquila... Y aparece la guitarra... Y empieza a explotar todo el cuerpo del tipo. Y lo hace todo el tiempo. Hay como cortes para cada momento... Porque no hay mucho... No hay mucho tiempo para la música... Para reaccionar... Para cuando el enemigo aprieta la B corta... Y el enemigo empieza a explotar. Son milisegundos... En tiempos musicales negras o corcheas. Son tiempos bastante cortitos. Y entonces tienes que tener preparados los stingers... Para todos esos momentos... Que irrumpen en la música... Sin el menor problema... Y la cambian. Y es el momento de explotar al enemigo... Que te hace sentir fantástico. Y esa música interactiva al palo... Porque en cualquier momento... Vos vas a rematar al enemigo... Y la música está lista para decir... Sí, hagámoslo mierda. Y dices... ¡Ah, Dios, sos un genio! Es muy difícil componer... Digamos... Yo todavía estoy entendiendo como... Compongo y mientras compongo digo... Ah, es cierto que después voy a tener que hacer esta otra cosa. Y entonces no puedo hacer la música de cualquier manera... Porque la música tiene que estar lista para ser interrumpida. Ok. Y eso es... Bueno, eso es uno de los retos... Ahora es como una restricción que te tenés que poner... Porque... Justamente... La música puede ser muy linda... Pero bueno... En un momento termina... Y la música tiene que estar lista... Para que se termine... En el menor tiempo posible... Para... Bueno... Cambia el momento... Y... Y la música también tiene que cambiar... Porque cambia el momento... Entonces si tarda demasiado... Queda muy colgado y queda raro... Y bueno... Tardar poco no puede tardar... Porque... Siempre... Es muy... Es muy difícil... Bueno y además de... Del personaje de Doom... Y Diablo 2... ¿Cuáles son así como para ti... De los mejores compositores... De música y videojuegos? ¿Cuáles son los más... De los más... De los más importantes? Mejor que hay que disculpar con los nombres... Porque yo soy... Pésimo... Muy muy malo... De hecho... Cuando a mí me preguntan... ¿Qué música me gusta? Tengo que revisar el celular... Porque me olvidé el nombre de la... Si estás tres hoy... Mi memoria a largo plazo es... Deja bastante que decir... Bueno... Final Fantasy... Alabados... Alabados... Sea todo lo que crearon... ¿Qué hace? Yo también he escuchado mucho... Que los... Al compositor de Final Fantasy... Lo alaban mucho pero... Pero no sé por qué... ¿Sus por las melodías? Son las melodías y... Todos los momentos que logró crear... Que fueron tan buenos que... Hoy estamos en el Final Fantasy... Debe ser como 20... Digamos... Contando todos los spin-offs... Y siguen pasando los mismos temas rehechos... Vos escuchás... La música de Chocobo... Y es exactamente la misma... Que la del número uno... Y que sea tan icónica y divertida... Y se mantenga sobre el tiempo... Eso para mí es lo que la hace fantástica... Son temas que se usan una y otra y otra vez... Y no se cansan... Y la gente espera escuchar esas cosas... Yo estaría terriblemente decepcionado... Si la música de Chocobo... Fuera otra que no fuera la que... Está... Ok... Y bueno, está buenísima también, ¿no? Con la música de combate del Pokémon... Si te sentás a analizarla... Yo no puedo... Yo no entiendo muchas cosas que hacen... Es increíble... Y es al palo... Y funciona siempre... Pues sí... Pues sí... La música de Chocobo... Pero... Nunca me había puesto a analizarla... La de batalla... Uff... Sentás a escucharla y... No te diría que mires una partitura... Porque ni yo le encuentro sentido a alguna cosa... Pero... Si te sentás a escucharla... Vas a ver que pasan un montón de cosas... Todo el tiempo... Y funciona... Funciona porque el juego Pokémon es un juego en el cual... Claro... Es la misma música durante todo el juego... Es un juego... Un tema que escuchás... Trescientas veces... Y era trescientas y no dijiste... Che... Que... Basta... Fuiste a apagar la música... Eso... Eso... Eso requiere un nivel de habilidad... Y de destreza para no desgastar el oído... Que... Es muy difícil de lograr... Muchas interacciones... Debe haberle llevado... Interesante... ¿Y sabes eso cómo se logra o...? Pues... No es más... Uff... Teóricamente... Teóricamente... Lo que funciona para eso... Es que sean muchos momentos... Darle mucha información... Nueva... No compleja... Sino que nueva... Al oído... Hace que... Siempre se mantenga fresco... El problema con eso es que... Generar muchos momentos es muy difícil... O sea... Cada momento es una nueva idea... Entonces un tema... Tiene diez momentos... Tiene diez ideas... Y... Y... Bueno... Y... Depende del compositor... Tres ideas... Puede ser un montón... Eh... Un tema normal... Un tema normal de tres minutos... Tiene... A, B y C... Y... Y... Desarrollos... Dicen que a veces... Tienen A y B... O... Incluso a veces solo tienen A... Y son tres ideas... Y es un... Desarrollo... De eso... Durante tres minutos... Y bueno... El tema de Pokémon... Tiene como diez momentos... Y dura un minuto y medio... Sin más no recuerdo... Si... 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 Bueno... Tenemos algunas preguntas ahí... De... De la gente en el chat... Ajá... Eh... Pregunta... Datunchi... Brotus... En el restaurador... ¿Cuánto te tarda con poner la música de un trabajo... Y... O los efectos... De sonido que te piden para un proyecto? Eh... Hablando de sonidos... En general depende de... Eh... Diez o veinte minutos... A... Varias horas... Dependiendo la complejidad del sonido... Digamos... Si es un paso... Y yo ya tengo... Como... Un set de pasos grabados... Es cuestión de cortarlos... A volarlos... Quizá ponerles un poco de river... O lo que sea... Eh... Que... Para que corresponda al juego... Y ya... Ajá... Y eso me lo puede llevar... No más de veinte minutos... Y... Si tengo que hacer una explosión... De energía... Que rompe el piso... El personaje está gritando... Eh... Y además le agarra... Cuando explota... Además le vino una armadura encima... Eh... Bueno... Eso puede llevar un rato... Un rato interesante... En principio... Tengo que definir... Tengo que entender... Tengo que entender... Como es una explosión de energía... Cuando entra energía en juego... Puede ser... Un panto de cabeza... Porque es un sonido... Que no existe... Digamos... Los sonidos más difíciles... Son los que... No existen... Claro... Sonidos de UI... De... De... De interfaz... Eh... Sonidos para... Cosas que no deberían suceder en la vida real... Todas esas cosas... Hay que usan mucho la imaginación... Y... Bueno... Con los años... Entre más años... Lo haces... Es mucha experiencia... Sonidos... Eh... Es... Pensás algo... Y decís... Bueno... No sé... Esta explosión que puede ser... Energía... ¿Qué es la energía? Y la energía puede ser... Eh... ¿Cómo se llama? Creo que es un celofán... No sé si vieron que hay una... Como una... Hay una... ¿Cómo se llama? No es... No es... No es... No es... No es... Eh... Un pedazo de celofán... O... Esas cosas que usan para hacer rayos... Que es como una... Un coso de... De aluminio... Ah, sí, una paraca como de metal... Sí... Esas cosas... Bueno... Esas cosas si las mueves... Un poquito... Pueden hacer algunos sonidos... De energía... Definir la energía... Es un concepto muy difícil... Ponle el OVIMIS... Usa mucho... Y hasta que lo encontré... Definir... Llevo un buen rato... Eh... Una vez que se definen las estéticas... O de... Como... Que es lo que representa algo... Digamos... Que... Que es energía... Energía es tipo... Esta serie de sonidos... Ok... Cuando necesita algo de energía... Ya sé de dónde elegir... A partir de ahí hacerlo mucho más rápido... Eh... Definir la estética es la parte que lleva más tiempo... Y a veces puede llevar... Varios días... Porque hay que hacer iteraciones... Y te lo tiene que escuchar... Y decir sí... Y tú... El game designer o el productor... Dice sí... Más de una manera... Más de la otra... Ok... Entregas varias propuestas... Cuando quieres... Cuando haces el efecto de sonido... Digamos... Para la energía... Haces varias propuestas... Para los efectos de audio... Por ejemplo... Para energía... Dices... Bueno... Tengo estos tres... Sonidos de audio... De energía... Que me parece que pueden servir... O... Más con una sola idea... Ah... En general... Pero... Por cómo se dio el... El... Flow de trabajo... Donde estoy trabajando... Voy con una idea... Y me dicen... Si sí o no... Eh... De cada uno... Es decir... Yo creo que esto... Funciona en general... Entonces... La mayoría de los sonidos... Se resuelven por sí mismos... Eh... Y en los que tengo duda... Bueno... Si voy con una idea... Y decir... ¿Qué les parece? Y en general... No hay problema... Ellos me suelen guiar... O... Es como todos... Siempre... Eh... Necesitan... Más... Opiniones... Como... Cualquier designer... Que va a un evento... Y recolecta 60 opiniones... De gente... Aunque hay... Solo le importan... Las de tres... Game designers... Que admira... Y el resto... Bueno... Eh... Y después... En la música... La música... Tardo... También depende... De cuándo... La música... Tardo... Dependiendo... El tiempo... Que tenga... Si es música... Que se necesita... Para pasado mañana... Para pasado mañana... La vas a tener... Si es música... Que se necesita... Para... Dentro de dos meses... Y bueno... Puedo llegar a un tiempo... O sea... En mi opinión... Eh... La música... Funciona mucho mejor... Si le das tiempo... Para respirar... Claro... Eh... Es algo que... Podés trabajar un día... Y olvidarte... Y después... Volver a trabajar... Eh... Y como... Tener como... Varios inicios frescos... Hacen que... Quizá... Se puedan... Cultivar mejores ideas... E incluso... Digamos... Tener el tiempo... Para hacer muchas... Eh... Porque... La música... Como yo... Compongo... Como yo... Vivo la música... Eh... Entre más ideas... Genero... Más puedo atinar... A donde... A donde... Quiero ir... O a donde... Más me parece... Que... Puede funcionar... O más divertido... Va a ser... Eh... Si tengo el tiempo... Yo voy a hacer varias ideas... Eh... Que... Dependiendo de... Si me parecen buenas o no... Se las voy a mostrar al game designer... O sea... Si me parece que están buenas... Si... Me interesa una segunda opinión... Voy a mostrar todas... Si me parecen una mierda la mayoría... Que es lo que suele pasar... Eh... Voy con la que más o menos me parece... Y con mucha inseguridad... Y veo que me dicen... Sí... Eh... Eh... Pero sí... En general es eso... Si se puede... Y si hay tiempo... Y permitir que... Músico haga... Como varios conceptos... A mí me gusta mucho jugar... Yo una vez vi una charla de una directora de voz... Que tenía un juego... Que era... Que le pedía a los actores de voz que... Cuando hicieran una frase... Agarraba dos extremos... Como por ejemplo... Eh... Conceptos abstractos... Como decirle... Quiero estas... Decime esta frase lo más frío que puedas... Y ahora decime esta frase lo más caliente que puedas... Ok... Y ahora decímela... Justo... Como... En el punto exacto... Como toda interpretación del... Del actor o actriz... Y yo dije... Che... Este concepto está bueno... Así que... Yo también agarro y digo... Agarro una composición... Y bueno... Ok... Esta composición va a ser... Lo más frío que pueda... Y ahora va a ser lo más caliente... Y ahora va a ser justa... Pero... En general intento agarrar como los dos conceptos que... O sea... Hay dos vertientes... O hacerlo... Como que... Digamos... Este nivel es tenebroso... Que bueno... Lo más tenebroso y... Lo más... No sé... Infantil... Lo que sea... O bueno... Agarrar los dos conceptos... Nada que ver... No sé... Es decir... Lo más cemento... Y... Y... Lo más aguoso que puede encontrar... Y bueno... Que ahora el tiempo... Eh... Como llaman... Ahora el... Intermedio justo... No sé... Es... Es... Estudiar... Y... Divertirse... Eh... Pero bueno... Hacer ese tipo de ejercicios... Como agarrar extremos... Y... Por el justo... O sea... Lo que eso signifique... Eh... Permite... Como desencajarse... A mí... Yo... A mí la forma que más me divierte componer... Es en la que... Me deja incómodo... Eh... Y de paso... Porque yo soy muy mal estudiante... Entonces aprendo componiendo... Y es como un dos por uno... Entonces... Bueno... Está bueno... Yo creo que la mejor forma de componer... Es... Poniéndose en un lugar incómodo... Porque... Si no termina uno haciendo bastante lo mismo... Y... No crees... No se crees... Si no se crees... No te contrata nadie... Hablando de... Hablando de contratos y de plata... Eh... Aquí te hacen una pregunta... No... No es nada... Digamos... De cantidad específica... Pero... Para el que quiere... Como... Interesarse en este mundo... Es una pregunta clave... Que si se puede vivir... De lo que haces... Que... Si... Si... Realmente te da para vivir... O te es obligado... Como buscar otra... Otros trabajos alternativos... Bueno... Ahora vamos a la pregunta difícil... Eh... Bueno... Arranquemos por... Por la sinceridad total... Yo antes de... Dedicarme exclusivamente... A hacer música para el juego... Trabajo un año y medio... Como cajero... Y repositor... De supermercados... Eh... Que dicho sea el paso... O sea... Hay muchas agencias de... Eh... Tercerizadoras... Que van a estar encantados... De contratar los tres meses... Para despedirlos... Eh... Yo actualmente vivo... Con... Mis padres... No me da la suficiente plata... Para vivir solo... Por ahora... Eh... Se puede vivir de esto... Eh... Lleva tiempo... Es difícil... Eh... Pero por... Es especialmente difícil... Porque para poder vivir de esto... Hay que saber de cosas... Que no tienen nada que ver... Con hacer música... O efectos de sonido... Sino que hay que ser... Como un... Un buen freelance... Lo cual... Significa saber... Llevarte... Bien con las personas... Eh... Eh... Significa saber... Promocionarte en internet... Significa saber hacer contenido... Mantener las redes sociales activas... Eh... Tener... Eh... Yo tiro muchas cosas, ¿no? Que... Debería ser el freelance ideal, ¿no? No digo que hago todas... Eh... Tener un blog... En el cual le contas a la gente que haces... Tener una página... Eh... Eh... En principio... Mi consejo personal... Es que... No sé... Dediquen... Como full cabeza dura... A hacer... Solo voy a hacer música para videojuegos... Eh... Como... Intentar apuntar también a... Comercial... O cine... Eh... La música... Tarda mucho... En empezarse a apagar... Eh... Esos salvos hay que tener muy en claro... Desde el día uno... Porque si no se van a frustrar... Como a mí me pasa cada... Un par de veces al año... Que como... Yo estoy haciendo todo bien... Porque es que no me llega plata... Y... Ese es el encare... Ese es el encare completamente incorrecto... Porque... Uno hace todo lo que puede... Porque depende de uno... Y si el otro lo quiere ver o no... Es... Eh... No es algo que vos puedas manejar... Entonces... Eh... Uno se tiene que concentrar como... O... Sentirse bien con uno mismo... Con el mero hecho de decir... Yo hice todo lo que pude... Eh... Y después bueno... Estás a la suerte... De... Eh... De los cultivos... De todo lo que estuviste regando... Dos... Semanas... Meses o años... De lo que venís trabajando... Eh... No es fácil vivir de esto... Para nada... Eh... Se puede... Si se puede... Pero... No vayas de uno con esa mentalidad... No lo esperes tampoco... Es algo que eventualmente va a venir... Pero no le esperes de entrar... Porque te vas a decepcionar mucho... Con vos mismo... Y vos te vas a entristecer... Porque... No vas a entender... Que es lo que está pasando... Porque no... Y es algo que a veces... Más que nada... Ser freelance... Puedes tener meses muy buenos... Y meses donde no vas a conseguir un mango... Son cosas que vas a ir aprendiendo... Uno aprende cosas de freelance... Y bueno... Acá en Latinoamérica... Es... Básicamente... Imposible... Como... Eh... Ser... Como... Vivir... Eh... En un estudio... Eh... Como que esa idea... Básicamente... Te la puedes olvidar... Eh... Porque bueno... Simplemente... Esos estudios no existen... Ok... Eh... ¿Tienes... Tienes algún... Trabajo por fuera del país? O trabajas todo directamente... Eh... Yo busco... Ahora... Bueno... Hablando de cosas que uno no debería hacer como freelance... Yo esta semana estoy terminando mi página personal... Eh... Y... Por eso... Que es algo que estoy haciendo hace un par de meses... No me estoy promocionando muy bien... Siempre pensando... Va a estar mi página... Va a estar mi página... Mejor me espero un poquito más... Porque... No quiero spammear el grupo... Así que me baneen... Eh... Eh... Yo busco en todo el mundo... Actualmente... No conseguí... No concreté ningún trabajo para el exterior... Eh... Solo uno con unos canadienses... Que me hicieron ratonear el precio... Ah... Y me hicieron hacerle una prueba... Y después me dijeron que no... De todas maneras... Eh... Eh... Bueno... Eso también es parte del trabajo de freelance... Aprender a oler a un mal cliente... Ajá... Claro... Claro... Bueno... El mayor problema con ser músico... Vivir de ser músico... Es que... Tiene poco... La parte que implica plata... Tiene muy poco que ver con ser músico... Así que bueno... Estense listos para eso... Es... En mi opinión... O como yo lo vivo... Es la parte fea... Hay gente que lo va a disfrutar más... Y lo va a disfrutar menos... Depende de cuánto lo aceptes... Cuando entiendas realmente que bueno... Es así... No hay forma de darle la vuelta... No sean de esos músicos... Que creen que el producto habla por sí mismo... Porque se van a morir... De hambre... En la calle... Tristes... Solos... Ahí los va a querer... Bueno... Quizás hay un grupo de cinco amigos... Que hay un par de groupies... Que consigan en el camino... Pero esos groupies no les van a dar de comer... Un extraño con plata... Le van a dar de comer... Y para convencerles... Extraño con plata... Tienen que estar listos... Para poder saber venderse... No es verdad... Sí... Eso aplica para cualquier freelance... Cualquiera de las que estamos... Sí... Sí... Totalmente... No importa lo que hagas... Si... Si no sabes caerle bien a la gente... Está complicado... Sí... Es un mundo muy extraño... De los freelance... Y yo creo que nadie entra sabiendo estas cosas... Claro... Se aprende con los petazos... Sí... A full... A full... El día sigo perdiendo clientes... Porque yo... No hice tal o cual cosa... Es muy difícil... Bueno... Es parte de la experiencia... Nicolás Aguilar... Pregunta... ¿Qué herramientas usas... Para componer la música? Bueno... En general... Me gustaría que nos contaras... Sobre qué herramientas usas... Para hacer... ¿Qué herramientas usas... ¿Qué recomiendas? Lo importante es que ustedes se sientan cómodos... Si ustedes se sienten cómodos... Y encuentran los atajos rápidos... Para abrir tal o cual ventana... Y su workflow lo consideran copado... Ya está... Quédense ahí... No necesitan nada más... Punto... Después bueno... Uso... Todos los plugins... Que puedo encontrar... Nada... Ah... Bueno... ¿Para estas herramientas? ¿O hay otros aparte? ¿Sabes? No... Para los instrumentos... Y qué sé yo... Ah... Y después... Materiales físicos... Ah... Sí... Sí... Te iba a preguntar... Si los acotitos... ¿Y pesador? Cosas... Ah... Bueno... Tengo un piano... Tengo un piano eléctrico... Que uso... Más que nada... Casi siempre... Lo uso como... Eh... Piano... Como un... Teclado MIDI... Eh... En mi proceso creativo... Después de que busco las referencias... E intento olvidarme... Por completo de ellas... Eh... Como que busco una melodía... O una... O un par de acordes en el piano... Una vez que más o menos los tengo... Los paso... Al programa... Y sigo trabajando en el programa... Casi todo el tiempo... Eh... Y después tengo un micrófono... Con un pop-up... Que hice con mi novia... Porque no iba a pagar por un pop-up... Eh... Vieron ese coso negro... Para... Para que los... Y los... Y todo el viento... Y todas esas cosas... No... No destruyan la grabación... No... Eh... El micrófono... Lo compré en otra época... En la cual yo quería... Tocar la guitarra... Y cantar en vivo... O grabar lo que hacía... Después me di cuenta... Que funcionaba muy bien... Para el Foley... Y lo seguí usando para eso... Mmm... Y... Bueno... Tengo una placa de sonido externa... Que es para el micrófono... No la uso para nada más... Tiene dos conexiones... Creo que la segunda no la usé jamás... Y creo que eso es todo... Tengo una guitarra... Que está... Tanto agarro... Y me acuerdo que no sé usarla... Cada vez que un tema mío tiene guitarra... Digo... Che, pará... Yo tengo una guitarra... Y aprendí a hacer acordes... Así que agarro la guitarra... Y me acuerdo que no sé... Tocar bien... Así que la vuelvo a dejar donde estaba... Es un proceso que tengo que hacer siempre... No sé por qué... Y me pongo a escribir la guitarra con el MIDI... Porque yo soy muy malo... Jajaja... Jajaja... ¿Y sitios que recomiendas para conseguir... Lo que tú decías de la materia prima... O estos sonidos... O defectos... Como que algún sitio en internet... Donde estén todos... O por ahí... Bueno... Están las páginas que podés encontrar... Como siempre... Hay una que se llama... Freesound.org... Que se aplauso un montón... Si te pones a buscar... Como... Googleando... Como... SoundEffect Pages... Vas a encontrar varias... A ver... Para que busco la carpeta... Y otra que me gusta mucho también... Universal SoundBank... Esta tiene como... Varios sonidos realistas... Que están buenos... Y esos son gratis... Lo que vas a comprarles... Completamente gratuitos... Sí... Sí... En la medida que podés usar cosas gratuitas... Mejor... Por bueno... Por razones obvias... Porque bueno... Hablando de cosas que no pagan... Y la música es una de ellas... Si te pones a comprar... Todas las cosas que necesitarías... En verdad... Bueno... O sea... El mayor problema es que vivimos en Latinoamérica... Donde... Todo paga por la mitad... Y... Todo cuesta el doble para nosotros... Entonces... Nada... Vivimos el capitalismo... Y abusémonos como podamos de él... Porque si no... Vamos a... En mi experiencia... Si no es vivir en la miseria... Y es como decir... Bueno... No me voy de vacaciones... Pero tengo estos violines... No viejo... Relájate un poco... Que se yo... La plata va a venir eventualmente... Y las cosas las vas a pagar... Cuando puedas... ¿Tú cómo... ¿Cómo cobras? ¿Tú cobras por canción? ¿Por sonido? ¿Por minuto? ¿Por...? La... Siempre... Como yo me manejo... Me cobro por minuto... De la música... O por 30 segundos... Digamos... Se va subdividiendo... Ok... Las subdivisiones más chiquitas... Aumenta un poco el precio... Porque... Digamos... El proceso inicial... De generar la idea... Es... Digamos... Lo costoso... Claro... Eso... Eso lo puedo hablar... Sin... Sin tapujos... Hay una página... Que se llama... Terifario.org... Que es para Argentina... Yo de ahí saco... Mis referencias... De cuánto es el valor... Si quieren... Valor general... Tienen que saco la calculadora... Para dividirlo... Hacerlo en dólares... Incluso el precio estándar... Que son... Aproximadamente... El minuto 170 dólares... Y los sonidos... Aproximadamente 10 dólares cada uno... Dependiendo de la complejidad... Más fáciles van a costar menos... Más... Difíciles van a costar más... Es una cuestión... Muy muy básica... De... Tiempo... O horas invertidas... Plata por hora... Bueno... Bueno... Más un extra por conocimientos... Y... Y no contratar... Y por ser freelance... Bueno... Todas esas cosas... Tienen... Los agregados... ¿No? Pero los precios... Son más o menos esos... Yo me manejo por el estándar... Si es un indie... En general... Lo voy a cobrar menos... A la hora de... Hacer una estimación... Es muy importante... Ver quién es tu cliente... Que si es un indie... Probablemente no te pueda... No pueda pagar el precio estándar... Y si es una empresa... Lo va a poder pagar con Cress... Entonces... Puedes darte un poco más el lujo... A ver... Siempre también tiene que ver mucho... A la seguridad... Y cuánto te animas a... Poner un precio... Que siempre está... No merezco este número... Que se yo... ¿Qué pasa si me rechazo? Bueno... Si me prostituyo un poco... Capaz que... Me lo acepta... Bueno... Es algo que todos vivimos... Supongo... Sí... Es como un proceso de negociaciones... Que uno trata de mis refuerzos... Mejor precio... ¿O cobras muy barato... Y te aceptan de una vez... Y pudiste haber cobrado algo más... O... 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 Es de esas personas... Que quizá no entiende... Que se puede negociar... Ajá... A mí me frustra un montón... Eso... Como... Tiro un número... Y como que estoy dispuesto a bajarlo... Pero el tipo como que se tira abajo de una... Y no... Y se va... Y es como... No el chabón... Es que te dejen claro... Que estoy dispuesto a hablar... Entonces... No seas un idiota... Bueno... Que se yo... Que hay mucha gente que... Ni siquiera sabe lo que vale... Y piensan que es mucho más barato... Pero... Esos nunca fueron clientes en principio... Sí... Sí... Es verdad... Y una vez entregas una canción... Ya la canción es de ellos... O sea... Tienen todos los derechos... O... O... Uff... Unos temas difíciles... Bueno... Bienvenidos otra vez al... Al negreo de Latinoamérica... Esto varía igual... Un poco de país en país... Argentina en general... Se suelen ceder todos los derechos... Incluso morales... ¿Cómo? Incluso derechos morales... O sea... Por ejemplo... Que tú fuiste el compositor de esa obra... Ah... Sí... Sí... Eso... Eso es innegable... Ah... Derechos en el sentido... Que la música pertenece a ellos... Ellos te tienen que decir siempre... De dónde lo usaron... Y que vos sos el compositor... Ah... Bueno... Eh... Pero la puedes... Si... Eso... Eso... Eso sí que se cobra más... Eso... Eso yo jamás lo soltaría por... Ahí pasas a hacer lo que se llama... Ghost producer... Un productor fantasma... En el cual vos le estás componiendo de la otra persona... Y esa persona está tomando el crédito... O digamos... El crédito lo toma una productora... Eh... Y nada... Eso se cobra más por razones obvias... En el mundo lindo de Estados Unidos... Si vos querés todos los derechos de algo... Tienes que pagar el triple... Ah... Ah... Igual los derechos casi siempre son... Es una cuestión de egos... Porque... Digamos... Vos le decís... Yo te doy todos los derechos, ¿no? Vos podés usarlo para lo que vos quieras... Ahora, ¿qué te afecta a vos que yo retenga también los derechos? Digamos... Estamos compartiendo los derechos... ¿A quién le importa si... Si tu juego... En el cual no se va a acordar nadie en dos años... Es el mismo tema... Parecido... Se vuelve a usar en cinco... Porque lo más probable es que... No lo vuelvas a usar en mucho tiempo... Podemos agarrar la misma materia... La materia prima en la retrabajes... Es el orgullo de... No, mirá si van a usar mi música en otro lado... ¿Quién importa tu juego? Que suelo le va a ir mal como al reto... O veo que le vaya bien... Nadie se acuerda de la música de otros juegos... A menos que seas súper famoso... Es verdad... Difícil... Para mí es una cuestión de egos... Y creer que... Como, es mío, es mío... No, no me lo saqué... Bueno, pues... Uno... No sé... Es el último comentario... Que es el de... ¿Gonzalo? Sí, sí, sí... Ok... Eh... Gonzalo Cantarilli... Que se acompañó en las primeras charlas... Amigo de la casa... Sí, Gonzalo... Nos dice que... Ah, habla todo de Gonzalo... Eh... Mando un saludo a Nico Araujo... No sé si está escuchando... Me dijo que... Hola, Nico... Ahí vi un saludo... Eh... Gonzalo nos dice que... Si nos puedes hablar un poco de lo que hiciste en DropaDev... Que dice que es algo que está muy bien logrado... Y por ahí nuestro comentario también... Entonces... Si quieres... Eh... Puedes como contar qué... Qué es lo especial que tiene DropaDev... Eh... Bueno, DropaDev tiene una... Vuelta interesante... DropaDev fue el proyecto junto a... Nicolás Lince y Nicolás Araujo... Eh... 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 Un proyecto gratis... Que iba a ser como una especie de portafuja... Portafolio para nosotros... Para poder mostrarnos al mundo... Ah... Entonces... Yo me dije... Es eso mismo... De... Ok... Esto va a ser un portafolio... Entonces... Todos los temas van a tener su propio nivel... Uh-huh... Eh... Además... La gota... El juego para quien no lo conoce... Es un juego de plataforma... Donde sos una gotita de agua... Que... De hecho yo acá tengo... Ahí lo estamos mostrando... La de agua no la tengo... Bueno, no importa... A ver... Acá están... La de hielo y la nube... Aquí están... La piedrita... Ah... Después volver a mostrar... Que no la estaba yo mostrando... Ah... Bien... Ahí está... Hola... Eh... La de agua no sé qué le pasó... Creo que es la de agua... Bueno, no importa... Eh... Entonces... La de... Es un juego de plataforma... 2D... Como el Mario... Que... Tienes que llegar al final del nivel... Eh... La gota tiene tres estados... Que son los lógicos... Agua... Vapor... Y hielo... Mmm... Plasma... No llegamos... Eh... Entonces... Si hay... Tres formas... Tienen que haber... Por supuesto... Tres estéticas musicales... Claro... Así que... Eso fue lo que hice... Eh... El agua... La gota era ágil... Esta... Esta es... De nuevo... Volvemos al post-mortem... No son cosas que se me ocurrió en el momento... No soy tan cap... Eh... Bueno, algunas cosas... No importa... Eh... La gota es ágil... Es la forma base del... Personaje... Y... Pasa por un montón de ambientes... Entonces... Las conclusiones que yo tomé... Eh... Instictivas o no... O adredes... Fueron... Eh... Que la instrumentación... Se iba a adaptar al ambiente... Que la música... Eh... Iba a siempre tener una dinámica... O una intensidad media... Ok... Estaba... Eh... Y el resto... Nada... Había como mucha temática por nivel... Como estaban los niveles de... Microondas... El... 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 Es... Vas pasando por toda una casa... Que está en muy mal estado... Y tenés que sobrevivir a las cosas... Entonces... Bueno... Después estaba la nube... No... Vamos con el hielo primero... Que fue la segunda que saqué... Eh... Eh... El hielo es mucho más simple... Va muy rápido... Eh... Es difícil... Eh... Es difícil que frene... Y es... Lo que nosotros podemos definir... Si es un concepto que se puede definir... En... En algo sólido... Lo consideramos la más divertida... Entonces... Eh... Bueno... También es algo... Como ajeno a la gota... Y hemos su estado base... Es el agua... Entonces... Lo que yo decidí hacer... Fueron sintetizadores... Simples... Eh... Muy... Muy... Eh... Acelerados... Ya sea por tempo... O por... Eh... O por una rítmica que imitaba... Algo más movido... Y finalmente la nube... Que fue la que más me costó... Porque... Era... La nube la definía... Porque era más lenta... Y más explorativa... Y definir la exploración... Es un concepto que... Me costó mucho entender... Lo terminé resolviendo... Como... Sintetizadores más complejos... Y como una sensación general... De como estar en el espacio... Como muchas cosas como... Que se sienta que están flotando... Como... Mucha reverberación... Que los sintetizadores... Como que no tuvieran un ataque fijo... Siento que fueran cosas que... Que se abren... Y quedan flotando... Eh... Entonces bueno... Hay tres variaciones... Y cada música tiene su nivel... Entonces... Por supuesto... Cada nivel tiene que tener... Todas las versiones posibles... Dependiendo de las estadas que hubieran... Guau... Lo cual llevó... Mucha fuerza para mí... Al final de... Pero una vez tuve definido las tres estéticas... Todo fue bastante más fácil... Fue entretenido... Y fue divertido... El resultado final que... Porque los niveles de... Capaz... La música duraba... Un minuto... Un minuto y medio... Y... Estabas en un estado... 15 segundos... Pero había que rehacer todo el nivel... Y bueno... Yo en mi locura... De que este es mi portfolio... Que lo hice de todas maneras... Hubo un par de semanas... Bastante intensas... Y el resultado... Yo creo que es muy divertido... Eh... Los invito a todos... Eh... A jugarlo... Que está en Steam gratis... Sí... Estaba mejorando por aquí... Está gratis... ¿Qué contiene la edición deluxe? La edición deluxe... Tiene todo el OST... Tiene todo... Tiene un artbook... Muy lindo... Hecho por los artistas... Y tiene un skin... Pero no hablemos de los skins... Es que no hablemos... Eh... La cuestión es que vale... Si no me equivoco... Tres dólares... Sí... Y si les gustó... El OST tiene 15 temas... Eh... Y tiene un artbook hermoso... Entonces... Tres dólares... Ni siquiera es una cerveza... Sí... En vez de que tengas... Si les gusta... Por favor... Compren lo que... Les juro que la música no nos va a defraudar... Bueno... En Drop también fue el primer juego en el que programé... Me asume a programar... Los programadores... Me ayudan un montón... A entender cosas... Eh... Si tienen ganas de meterse por esa ruta... No tengan miedo en acosar a sus programadores... De hecho... Si es un juego gratis... Aprovechen que ellos también están aprendiendo... Como que es el momento para molestar... Y que... No quedar mal... Eh... Nada... En general... Sí... Si te vas trabajando en un juego gratis... La gente es copada... Así que... Abusen de sus programadores... Bien... Bien... Muy buenas... Sí... Esa experiencia del Obey... Del... Alive y del Obey... Y has trabajado también... Nosotros vemos ahí... En el portafolio que tienes... Eh... También está... Eh... Decor... Y Mike Tower... Sí... ¿Cómo? Eh... Un poquito decir brevemente... Cómo fue... Sí... Bon Decor fue el primer juego en el que trabajé... Fue el que les dije... Que fue el chico este... Que me habló en una fiesta... Ese juego también... Me ayudaron un montón... No tengan miedo de ir a sus comunidades chicos... A... Preguntar cosas... Vayan a los eventos... Y conozcan a otros músicos... Somos gente copada... Eh... A mí me ayudaron un montón... Y ahora me acabo de correr que tengo que hablar con un chico que me preguntó que es por... Por reunirme conmigo... Yo no tengo problema... Hablemos... Háblenme... Escríbanme si tienen dudas... Estamos todos para ayudarnos... O al menos... Esa es la comunidad que a mí me vinieron a mostrar... Es la que yo quiero reflejar también... Cuando yo arrancó hacer música no entendía... Nada... Parálisis total... Cómo hacer sonidos... Parálisis total... Ellos mostraron que no es un mundo tan... Tan terrorífico como yo pensaba... Eh... Bueno... Eso por un lado... Eh... Y en My Tower Mejón... Matarmojón fue un... Otra cosa... Un lugar donde aprendí muchas cosas... En especial lo importante que es la comunicación... Eh... Es clave estar molestándose... Con dudas... Con saber el estado del proyecto... Porque los de My Tower Mejón eran de La Plata... Entonces fue mi primer proyecto con quien no estaba cerca de la persona con quien trabajaba... En esos proyectos de larga distancia es clave saber qué es lo que está sucediendo del otro lado... Estar al tanto... Eh... Preguntar... Mostrarse... Mostrarse constantemente las cosas... No se duerman con eso... En My Tower Mejón... Yo lo hice la música... Fue mi excusa para hacer música orquestal... Por primera vez también... Eh... Muy divertido fue... Eh... Y ayudé un poquito a los SFX... En principio lo iba a hacer yo... Pero mala comunicación... Hizo que lo terminara... El... El... El Game Designer compró un pack de sonidos... Y se manejó medio a él... Yo le di una mano con un par de cosas... Pero hubo mucha mala comunicación ahí... Eh... Pero bueno... Esa fue mi lección del juego... La música quedó re buena igual... Bueno... Bueno Pablo... Y ya como para finalizar... Que consejos le darías a... Pues en general... A cualquier persona que esté trabajando en algún... Equipo... De desarrollo... O en algún videojuego... Así no sea músico... Hablen entre ustedes... Idiotas... Comunicación... O sea... El día de hoy... Es como... El día de hoy... Creo que es el problema... Es el problema que nadie te va a enseñar... Es el problema que... Es el problema que... Todos tienen... Es lo que... La vida entera... Eh... Nadie te dice... Y todos... Tienen que aprender... De una manera u otra... Aprender a comunicarse... Tratarse... Tratarse bien con las otras personas... Saber expresarte... No tengan miedo... En buscar un libro al respecto... Yo soy... Muy del palo de que... Todo se puede aprender... No todos pueden llegar a ser maestros en todo... Pero todos pueden llegar a ser... Bastante buenos... Si se lo proponen... Independientemente del conocimiento... La facilidad que tengan... Es una cuestión de... Eh... Voluntad... Y de... Preserverancia... Más que otra cosa... Eh... Entonces... Partiendo de esa base... Que todos somos malísimos... Todo... De hecho... Les cuento... Ninguno de ustedes respira bien... Yo tampoco... Todos usamos la mitad de los pulmones... Así que... Ni respirar bien... Lo acepto... No tengan miedo... En hablar... Agarrar un libro... Que hable de... Cómo comunicarse mejor... Con otras personas... Porque no se dan... Ni idea... De lo mucho que les va a felicitar... Toda su vida... Porque su vida... Se trata de hablar con otras personas... Chicos... Entonces... Si saben hacerlo bien... Su vida va a ser mucho más fácil... Por razones obvias... Eh... Bueno... Se sorprenderían... Muchos de los vicios que uno tiene... A la hora de hablar... Claro... Sobre... Comentarios... O cosas que uno dice... Que hace que el otro... En el fondo del cerebro... Piense... Este tipo no es tan copado... O... O es un idiota... O quizás simplemente... Nos expresamos mal... Eh... Y nada... Es... Las cosas más básicas... Es algo que no les va a enseñar... Ninguna facultad... Pueden salir como ingenieros... Informáticos... Y no pueden ser... Jamás salir de un equipo... Porque no saben expresarse bien... Eso es tristísimo... Porque... Las cadenas de mando... Cualquier cadena de cualquier empresa... Uno arranca como obrero especializado... Sea... Programador... Artista... Músico... No importa lo que sea... Arranca como un obrero especializado... Y a partir de ahí... Todo lo que... Entre más suban... Más social se va a volver... Su asunto... Eh... Bueno... Y quizás más burocrático también... Pero... El siguiente paso es ser director... O líder de equipo... Sociales... Que es lo que lo cambió... Tienen una... Una visión más grande del proyecto... Tienen gente a cargo... ¿Cómo manejan a la gente a cargo? Hablándoles... Tratándolos bien... Por favor... Eh... Y de ahí para arriba también... La visión general más del juego... Y... Y hablar con más gente... Y saber guiar a esa gente... Porque cada comentario que ustedes dan mal... Es feedback... Es cosas que van a tener que volver a hacer... En el futuro... Entre más arriba están... Más peso tiene eso... Claro... Porque si ustedes comunican mal una idea... Y después la venden de otra manera... Después... Hay que rehacer un montón de cosas... Porque ustedes lo dijeron mal... Eh... Eso chicos... Comuníquense... Eh... Aprendan un poquito... No sé si aprendan de producción... Pero bueno... Si no tienen un buen ritmo de... De productividad... Lean libros de productividad... Vuelvanse maestros de lo que son malos... O sea... Es... Es reposta esa frase... De... Muy buenas... Porque... Si ya son buenos en muchas cosas... Si se... Además se vuelven buenos en las que son malos... Son buenos en todo... Y... Y... Y la gente que es buena en todo... Crece rápido... Mmm... No... Excelentes consejeros Pablo... Gracias... Y... Esa es mi lección... Si Pablo... Muchas gracias... Eh... Bueno pues... Eh... Muchas gracias Pablo por... Por compartir aquí con nosotros... Todas tus experiencias... Conocimientos... Cómo has... Digamos... Eh... Te has involucrado aquí en la industria... Te has metido por ahí... Te has encontrado un camino... Te estás ayudándole... Eh... Nosotros compartimos... Algunos de los juegos... En los que está trabajando... Y ha trabajado Pablo... Entonces por favor... Revisenlos... Vamos a colocarlos igual... En la descripción del video... Eh... Síganlo ahí... Tiene el perfil en SoundCloud... También lo compartí... También está su página en Facebook... Eh... Sí... Síganme en Facebook... Ahí está mi página... Y... Ahí van a recibir todas mis noticias... Jajaja... Y... Está bien bueno... Igual... Creo que igual estás abierto... Por si alguien tiene más preguntas... Y que quiere de pronto... Algún consejo algo... Escribanme a la página... O... Encuéntrenme en Facebook... Yo les voy a contestar... Facebook es la mejor herramienta para encontrarlo... No me busquen en Twitter... Soy malísimo usando Twitter... No odio... No sé ni por qué lo tengo... Porque me dijeron que hay que usarlo... Sí... Pasan muchos... Ayutas... Twitter... Jajaja... Bueno... Muchísimas gracias a ustedes chicos por invitarme... Está buenísimo el programa... Sí... Muchas gracias por... Chéverísimo... Muchas gracias por... Por todo lo que has compartido con nosotros... Y... Y nada... Quedan aquí también las puertas abiertas de la comunidad... Cuando quieras mostrar tus... Los juegos en los que has participado... Con la música que haces... Los efectos... Genial... Gracias... Aquí está... Este canal... Bueno... Ya saben... Por favor denle like... Al vídeo... Compártanlo... Suscribanse... De la campanita... Todo lo que... Se puede hacer... Estén pendiente... Recuerden que cada semana estamos haciendo un nuevo streaming... Y si quieren que entrevistemos a otra persona... A alguien que esté un interés cumplido... Así como para que nos comente... Por favor avísenos... Eh... Pablo lo recomendó... Luciano... Entonces... Eh... Ahí está... Creo que fue muy buena... Una recomendación... Estuvo muy chévere de charlar hoy... Muchas gracias... Y... Ya saben... Entonces nos vemos la próxima semana... Listo... Con otro tema... Muchas gracias... Adiós... Hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!